¿Cómo le va? Muy buenas noches, un gusto de saludarlos nuevamente. Comenzamos con las informaciones. Este lunes se cumplieron dos años del fatídico terremoto grado 8,8 que golpeó con fuerza la zona centro-sur del país el 27 de febrero de 2010. Hubo actos y misas en recuerdo de las 526 personas fallecidas y 25 desaparecidos. Son cientos los chilenos que intentan todavía volver a la normalidad. Para Claudia no es fácil volver a este lugar. Aquí estuvieron sus sueños, pero también sus peores pesadillas. Aquí Claudia vivió hasta el 27 de febrero del 2010. Se había cambiado hace poco junto a sus hijos y su esposo. El terremoto grado 8,8 destruyó la totalidad de los departamentos del conjunto Don Tristán en Maipú. 36 familias lo perdieron todo. Esto es lo único que le quedó tras el terremoto. No es justo igual que uno tenga un sueño, tenga todo un esquema de vida formado y tiene que nuevamente empezar de cero cuando ya tenía más o menos un esquema bien plantado. El sismo de paso dejó al descubierto la mala construcción. Hoy es un terreno vacío tras la demolición en julio del 2011. Al igual que Claudia, el resto de los vecinos afectados hasta el día de hoy están en juicio con la inmobiliaria. Pero los recuerdos son imborrables. Es la naturaleza que dejó huellas en miles de chilenos. 525 personas murieron y 25 desaparecieron producto del megasismo del 27-F. Compatriotas que fueron recordados en diversos actos en las zonas afectadas. En Talcahuano, una de las ciudades más golpeadas, hubo velatón. Los vecinos esperaron despiertos hasta las 3.34 de la madrugada, hora del cataclismo. Por la tristeza que nos invade hoy día, el segundo aniversario y por no olvidarnos de ello. Casi las dos cosas vienen tomaditas. Sí, sí. Pena por una parte y esperanza que vamos a tener en nuestra casa. Recordar a aquellas personas que fallecieron durante esta catástrofe que hubo aquí. Que todavía siento pena, pena. No lo recuerdo y todavía yo creo que me emociono y me corren mis lágrimas. En Dichato, una de las localidades también afectadas, una misa. Las velas también iluminaron la noche recordando un doloroso momento. Algo similar hubo en Concepción. Una marcha al lugar donde colapsó el edificio Alto Río y cobró la vida de ocho personas. Y ese más. En medio sigue la polémica por la reconstrucción. El gobierno insiste en los avances, señalando que ha entregado 76.000 casas y ha asignado 222.000 subsidios y se han iniciado 140.000 obras. El presidente Sebastián Piñera reafirmó el plazo de cuatro años para cumplir con la tarea de reconstruir. Sin duda es una misión muy exigente, muy ambiciosa. Y por tanto, tenemos que esforzarnos mucho para poder cumplirla. No es algo que esté garantizado ni que sea fácil. Pero de eso se trata. Exigirnos al máximo para poder sacar lo mejor de nosotros mismos en este gran esfuerzo de reconstruir nuestro país y poder volver a mirar el presente con confianza y el futuro con esperanza. En la oposición, sin embargo, hicieron un duro balance de la reconstrucción a dos años del terremoto y maremoto. Miles de chilenos y chilenas por tercer año consecutivo este invierno van a estar en campamentos. Y esa es la expresión más rotunda de un fracaso inequívoco de la gestión de gobierno en materia de reconstrucción. Yo creo que aquí ha existido, desgraciadamente, un afán a veces de querer utilizar políticamente esto. Y yo creo que eso, desgraciadamente, no ayuda. Y sobre todo que las familias, en estos momentos tan sensibles, prefieren de que no se manipule políticamente este tema. Y yo sí creo que es importante matizar. Y en esta materia, lo que he hecho es introducir un matiz, reconociendo que hay avances en materia de conectividad e infraestructura. Las réplicas continúan a dos años del terremoto que remeció el corazón de Chile. Bueno, sin duda un hecho que todavía está muy fresco en la memoria de todos los chilenos. Lo siguiente realmente...